Ahí en todas las redes sociales Así se la dedicamos y esto ya por nombre ¡Oye! ¡Oye mujer! ¡Vamos bailando! ¡Hasta el Estado de México! ¡No se te olviden! ¡Y así suena la mazúca! ¡Oye mujer! ¿Por qué has provocado en mí? ¡No creo explicación de una emoción! ¿Qué sucede? ¡Oye mujer! Tú me has conquistado tu amor Y cómo decir lo que yo repartí Yo te amo Ay, mi mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Yo siempre lo que siento Voy a mirarte entre mis brazos y ya Nomás Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo verle a mí Y me he enamorado de tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado tu amor Y cómo decir lo que yo repartí Yo te amo Ay, mi mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Yo siempre lo que siento Yo siempre lo que siento Voy a mirarte entre mis brazos y ya Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Nomás Que siento lo que siento Voy a mirarte entre mis brazos y ya Nomás Yo solo quiero darte un beso nomás Me DO 삶 drive a mi trade Amén Lo que siento Yo solo quiero darte un beso nomás Yo solo quiero darte un beso County